Nuevamente en Tlaquepaque, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutado de un balazo en el rostro a la altura del pómulo. La agresión se registró en la confluencia de las calles Sociedad y Pedro de Ceballos, en la colonia Vistas del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Momentos antes de las 10 de la noche, una llamada al 911 alertó a la comisaría tlaquepaquense sobre una persona con heridas de bala en los cruces referidos. Efectivos de la Guardia Nacional arribaron y a su llegada encontraron a una persona con una herida de bala en el rostro a la altura del pómulo en estado inconsciente. Sin perder tiempo, se solicitó el apoyo de paramédicos de un puesto de socorro próximo, quienes a su llegada confirmaron que el masculino murió a causa de sus heridas. El perímetro fue resguardado por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal. El sitio fue acordonado en espera de agentes investigadores del área de homicidios y peritos forenses. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.